Y a continuación viene una artista que promete dejar el corazón en cada puesta en escena. Ella va por la sonrisa del público cuando recibe su música. Presentamos la voz, la pasión y la belleza en escena de Canadá con su representante Lori Newey. Adelante Lori. Wow, guapísima. Gracias. Lori, por favor, nos diga si estás feliz aquí en Chile, y qué piensas de esta ciudad de Myanmar. Esta es mi segunda vez en Chile, y me encanta absolutamente. Gustavo Chile. Muy bien. Es un honor ser parte de este festival. Y todos los estados de producción, los músicos, los dancers, todos detrás de las escenas, es tan increíble y tan increíble. Es un papel tan orgulloso. Es un honor estar aquí. Y los otros competidores, nos hemos convertido como una familia. Así que tenemos mucho divertido. Es una experiencia increíble. La producción de este festival es increíble y está muy feliz de participar. Y obviamente ya se han convertido en una familia entre todos los competidores. Así lo hemos visto por lo menos, ya son todos muy amigos. Lori, gracias. Gracias. Gracias a ti. Hola. Mi nombre es Lori Newick. I am from Toronto, Canada, and I'm really honored and excited to be a part of the festival here in Chile. I'm very excited. I hope you like my song, and I love you. Bye. Buenas noches, ara know. Buenas noches.